Música Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte Nosotros podemos pensar que el hombre es un ser también para la vida Para la vida y para la muerte El verdadero es que pueda decir la verdad Puede decir algo con su lenguaje Puede tener una relación con su verdad Y en esa medida ese verdadero hombre es el hombre que forma una cultura y un contexto cultural determinado Y unas tradiciones, una historia particular Eso sería lo verdadero A menos que hubiera una especie de connotación muy particular, muy abstracta de lo que es ser hombre Es algo que no existe Música Una pregunta científica para ir casi que culminando El hombre, el hombre Es una pregunta cliché si se quiere El hombre nace o se hace El hombre nace o se hace Dime tú por acá Yo creo que el hombre se hace a través de su experiencia en la vida Más que todo es eso Uno aprende de sus errores Y eso es lo que hace que tú puedas superar esos obstáculos y perseverar hasta lograr ese objetivo Hasta lograr ese objetivo propuesto No podemos decir que el hombre nace porque usted no nace aprendido ni nada de eso Usted eso lo desarrolla a través de su vida Eso es cierto, eso es cierto Quiero oír que dice Luz Sobre si el hombre nace o se hace Yo diría que son las dos Un hombre nace y al mismo transcurso de la vida le va enseñando a ser hombre La vida misma le enseña de No sé, de por los problemas De asumir las cosas Y de asumir sus responsabilidades Eso es cierto Y por acá ¿El hombre nace o se hace? Tú Yo digo que el hombre se hace ¿Por qué? Recuérdame tu nombre Nicolás Él es Nicolás Ok, el hombre se hace dijiste Ok, ¿por qué? Porque es que así como dice mi compañero Juan Manuel Uno a pesar de todo lo que va pasando en su vida En el transcurso de su vida Uno aprende de los errores Aprende a salir de ellos Aunque uno a veces dice No, yo ya salí de ese error Es mentira Uno a pesar de que diga No, yo ya salí Yo ya lo superé No, uno sigue ahí Porque hay cosas en esta vida que se superan Y hay otras que lleva tiempo superar De eso se trata el proceso de ser hombre Hay estereotipos que dicen que el hombre no Un hombre no puede llorar Tiene que mostrar fortaleza Si llora muestra debilidad No, yo digo que eso para mí Eso es un estereotipo mandado a recoger Los hombres también tenemos derecho a llorar Derecho a expresar Dilo nuestro corazoncito Dilo así También tenemos nuestro corazoncito Sí, tenemos derecho a expresar lo que sentimos Eso es verdad Por acá otra dama hermosa ¿El hombre nace o se hace? Pregunta profunda Creo que se hace porque eso dan el ejemplo en el hogar Primero Cómo los padres los educan a ellos Y eso va cambiando cuando va entrando al colegio Comienzan a cambiar la forma de ser Las... No, es cierto Es que es tan profundo Yo lo dije Es tan insondable Que uno se enreda en esto Gina Gina, ¿no? Daniela Daniela la hermosa Daniela, ¿el hombre nace o se hace? Para mí el hombre se hace Por lo mismo que acabas de decir a los hombres Desde chiquiticos los mandan a la vida Los empujan a que consigan un trabajo Los tiran, ¿cierto? Entonces ellos con la experiencia Van aprendiendo sobre la vida Entonces sí se hace el hombre Eso es cierto Y tú, ¿el hombre nace o se hace? Para mí el hombre se hace Como mi compañero Juan Manuel Cuando nace el hombre No nace aprendido Todo lo que nosotros hemos aprendido Es por... El... De la vida ¿Cómo le explicaría? Cuando recorre la vida Nosotros vamos sintiendo unas cosas Como el trabajo A los hombres a los 10 años Empieza a trabajar A buscar trabajo en cualquier parte Buscando como los recursos económicos Como sustentarse Eso es cierto Y para cerrar Acabo de decir solamente una cosa Una pregunta para ustedes ¿Qué consiste en qué consiste Ser hombre? Nos vemos Yo soy Luis Hasta la próxima Pues los padres de familia Tienen que entender Que estamos en una cultura nueva Que está cambiando Que ha mutado Que hay nuevas perspectivas En la experiencia humana Que los hombres Y las mujeres Tenemos que formarnos Para relaciones Completamente diferentes Para encuentros muy distintos Para familias Totalmente diferentes A las familias del pasado Y la sociedad también Necesitamos entonces Hombres y mujeres Y familias Diferentes Bueno y no siendo más Lastimosamente Me despido Desde este hermoso colegio Esperamos que les haya gustado Muchísimo el tema Y que ustedes en su casita Hayan podido sacar Sus propias conclusiones Acerca del importante tema Que tratamos hoy Que era ser hombre Si se quieren comunicar Con la Universidad Cooperativa De Colombia Lo pueden hacer a través De la página www.ucc.edu.co Un hi-fi que está buenísimo Yo como siempre Se los recomiendo Para que vean Más detallitos Y se enteren más De cositas pequeñitas De nuestro programa Que es LaliGAT.hi-fi.com O a través del Facebook También ahí nos encuentran No siendo más Ah, importantísimo El nuevo PBX De la Universidad Cooperativa De Colombia Es 486-4444 Para que marquen Y se enteren De todo lo que tiene La universidad para ustedes No siendo más Me despido Con un gran saludito Y un gran besito Para todos los televidentes Que nos ven a través Del canal universitario De la universidad